Me quisieron hacer daño y solo me hicieron más fuerte Ahora soy la mera riata y le besé a quien le besé Si alguna duda tenían aquí se las dejo clara Ay pa' que vayan y digan que conmigo está pelada Le buscaron tres al gato y se toparon con la cuarta Aunque el caballo sea bueno pa' correr un día se cansa No digan que son amigos, no me cambien la jugada Dijo un viejo allá en mi rancho, ahorrense las pendejadas Ya no le hagan tanto al tonto ni se le golpea este pecho Si antes nadie me tragaba hoy porque les intereso Cuando el santo hace milagro se le arrima la manada No maldescumple el antojo y hasta la vela le apaga No me duele mi pasado, me duele el tiempo perdido Con la gente equivocada nunca se hace un buen estilo Si avientas pa' arriba un peso no siempre va a caer cara Y aunque tengas mucha suerte un día te cambia la jugada Ya no les creo ni al bendito se acabaron mi confianza Y aunque vengan de rodillas pa' perdón no les alcanza El tiempo cuando se pierde ya jamás se recupera Y aunque digan lo que digan para mí son puras guerras Ya no le hagan tanto al tonto ni se le golpea este pecho Si antes nadie me tragaba hoy porque les intereso Cuando el santo hace milagro se le arrima la manada No maldescumple el antojo y hasta la vela le apaga No maldescumple el antojo y hasta la vela le apaga No maldescumple el antojo y hasta la vela le apaga No maldescumple el antojo y hasta la vela le apaga No maldescumple el antojo y hasta la vela le apaga No maldescumple el antojo y hasta la vela le apaga No maldescumple el antojo y hasta la vela le apaga No maldescumple el antojo y hasta la vela le apaga No maldescumple el antojo y hasta la vela le apaga Gracias.